para disimular para disimular ya eh pero me está dando una envidia Carlos, no veas igual lo pongo pues a mi me gustaba más el que tenía antes el doble águila es el escudo ese el de los rusos el del patito es un puntillo el patito es un punto mola mucho lo del patito mola mucho el del águila ese ruso, por qué era? por hacer qué? no, ruso, ruso si, si no se donde es de los tares no, 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 no no se acuerdo por qué no se acuerdo por qué no se acuerdo por qué la isla está protegida por una ¿qué es lo que está haciendo? no, 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 no no, 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 no pero yo creo que sí pero yo creo que sí que no debe matar 500 o no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no aprovechamos la Ayer tenía yo una de 90 de daño, desde 11 horas, para el enemigo común, no es un muñeco que use. Si se dais cuenta, normalmente usamos siempre los mismos, todos usamos los mismos ensayos, todos tenemos lo más o menos que la una. A la una, a ver cómo matáis al puto lanzarín ese con el sable, como ayer, de uno en uno, aquí no hemos probado a matarlos con el silenciador, a ver si no se dan la vuelta, yo no tengo silenciador. Ayer, 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 ayer. Ya, iban escondidos los cabrones, hay que matar al de arriba. Estoy, estoy en el, dice. Va, subes tú. ¡Hala! ¿Qué dices? Los dos de arriba están muertos. ¿Dónde está el bicho? Está aquí abajo. Matado, mía. Vale, ya ha caído. Hay que torearlo. Hay que torearlo. Hay que torearlo. Bueno, porque si no... Si bien, en cuanto lo tumbéis, le doy con la pala. Si puedo. ¡Wow! Se me ha calentado el chulo. Pero ¿dónde cojones hay que darle? ¿En la cabeza o dónde? ¡Hostia! O de fiestas. Pues me ha matado también, macho. Me ha matado igual, igual. Me ha matado sin darse la vuelta, tío. Ya te digo. Que a mí también me ha matado. Mira, mía, qué bien me quedo, ¿eh? Detrás de la piedra. ¡Venga, venga, 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 venga! No, no, es que se levanta súper rápido. Yo le he dado con la pala, pero... Se levanta súper rápido. Le he dado una hostia con la pala y sin darse la vuelta, no sé, sin dinemática, muerto. No entiendo por qué. Escúchame, tío. Puto Terminator, está debajo, tú y yo. Eh... Si te asomas, Mikel, lo ves. Sí. Si se entrobas a la escalera, lo vas a ver. Ahora, 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 llegáis. Ahora, ahora, tío. Sí, lo ven, tío. Ah, es que cabrón. Y la ha matado, tío. La ha matado a Mikel. Juan, pues lo tienes, jodido, en serio. Sí. Va a subir ahí, no. No, no puede subir. Y aparte que él solo, si dispara, no le puede pelear a este chino. Perfecto. Porque lo ha soltado una hostia de la pala. No, 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 no. ¿Te da nada? No, 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 no. No, 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 no. No, tío, si es que dispara al suelo. Ay, no, 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 no. Sí, pero está lejos, está lejos. Es que entre uno solo... ¿Qué? Te va a corralar, te va a corralar, te va a corralar. Por uno de su propio que caiga... Jodido, te va a corralar, tío. Ni te molestes. Bueno, dos mil. Bueno, tío. Mil paus. Entre que somos cuatro, pues... Ya es más difícil de... De por sí. ¿Me vas a poner yo fusileros? Venga, va. ¿Así, no? No, si tú vas bien de cibor.